Y tú, yo anoche solo a la ma, que si no me da cama, tama, capa y capote, turrón y garote, chaparral pa' las cargas, tomeyar pa'l burro, los 45 reales, así va pan, pan y medio pa' mí, y pan, pan y medio pa'l perro, no me entiendo. Por las calles de Madrid, que no son las de Toledo, se paseaban dos burros, uno blanco y otro negro, se dicen el uno al otro, ¿qué tal te va, compañero? A mí muy bien de salud, pero muy mal de alimentos, la cebada que Dios crió, tal mis ojos no lo vieron, a lo suco que me dan, tal vez un puñado de heno. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Cuenta algo de tu vida, dice pues el blanco al negro. Solo te puedo decir que a mí me pasa lo mismo Cuenta algo de tu vida y se puede estar con el dolor Solo te puedo decir que a mí me pasa lo mismo Solo te puedo decir que a mí me pasa lo mismo ¡Bravo!